¡Oh! ¡Nunca, duibun! ¡Fuegura que cambiara! ¡Irasciamos! ¡Chioda食堂! ¡Riocozoo! Bueno, bueno Ya, perdón, sigamos escuchando No hay que juzgar tan rápido ¡Hasta la próxima! ¡Todo se ve suculento! ¡Ya quiero que sea hora de hacerlo, Popo! ¡Nandaka, mousshaki noina! ¡Kiyo, Kiyo, Kattemorate! Es una respuesta válida, la verdad ¡Qué, era importante para mí, ¿ok? ¡Qué chingadas es eso! Yo te lo explico Ya sé lo que eso significa ¡Sexo! ¡Por Dios, cuántos años tienes, mujer! ¡Cinco años! ¡Exacto! ¡Por fin alguien con un poco de coherencia! ¿Estáis preparados para ver cómo acaba esta historia? Yo no, la verdad, yo no, qué miedo ¡No tengo todo el día reina del drama! ¡Termina ya! Hay una explicación Te la acabo de explicar Y viva Jesucristo ¡No, no, 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 no! Me estoy poniendo nervioso ¡Me estoy poniendo muy nervioso! ¡Santa cachucha! Ya dijo la frase Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo ¿Qué es eso? ¡Y de hecho! ¡Catoo me el molesto! ¡Oh! ¿De? Lmo runner てíais o menos que el no de la uncheckedad U Ay cheapo ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta! ¿Eh? ¿Oka-chan y Niho-chan también? ¡Es increíble! Bueno, solo seis personas. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué?! ¡Es que! ¿Cómo es posible? Tranquilo, tranquilo. Ya pasó, ya pasó. ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡Niho-chan! ¡Hayato-kun! ¡No me voy a hacer nada! ¡Vaya plot twist! Esta historia tuvo de todo. Tuvo comedia, tuvo intriga, tuvo traición y amistad. Le faltó un poco de hacer el delicioso, pero creo que funcionó bien. ¡No! 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 Híjole la que se va a armar, se va a armar el chisme, se va a armar el borlote. ¿Dónde está? ¡Síkatanay no! ¿En serio? ¿En serio está pasando esto? No sé qué decir, no. ¿En serio? ¿Y cómo se ve? Muy atentos porque es que os va a explotar la cabeza Lo tiene muy grande ¡Mostrosamente grande, caramba! ¡Esa cosa paga impuestos, amigo! Bueno, hay que aceptar que se está poniendo muy bueno El capítulo, claro ¿Omero? ¿Hay quien es omero? Mi nombre es Cosme Fulanito Buena pregunta hermano Buena pregunta Triste historia Trágicos acontecimientos Eso les gusta ver a ustedes 12 en punto, media noche No es buen momento Milhouse Jamás es un buen momento Oh manches que triste Verdad que si Yo vine a divertirme No a deprimirme Esta niña por Dios Por Dios que me saca de Kisio Ni siquiera soy su papá Pero quiero pegarle Oh eso es interesante Sigue hablando muchacho Es inútil Quiero llorar pero soy muy macho Ahaguchi Also, me voy a ver a la Yui Gracias por ver el video.